Queremos salir del metro, va a faltarle un poquito a andar viendo la cámara Pero ya vamos Lo primero, ando en bici pero sin casco, un tirón de oreja para mi Me subo al muro, la vergüenza Tenía que venir a dejar la cámara y el casco se me quedó en la camioneta La jefa salió botada y para no perder tiempo simplemente me vine así Andaba ahora entregando la cámara, la Canon T3i que tenía publicada A lo mejor si me siguen en redes sociales la vieron Del año 2011 o 2012, ya no recuerdo bien La tenía publicada Fue la primera cámara reflex que me compré Y la única que tuve hasta el día de hoy La ocupaba para hacer los reels Y fue un proceso lindo de aprender a conocer, a editar Sacar fotos en formato RAW Editar los colores Tengo harta colección de fotografías con la familia Así que tiene un valor súper importante Y bueno, es una cámara que compré muy barata hace probablemente un año y medio Ya no recuerdo Creo que le saqué el jugo, aprendí Y ahora nos vamos por un nuevo juguete Ya lo van a ver más tarde Así que espero hacer un vlog el día de hoy Aquí ya estoy llegando a mi local de votación Colegio San Adrián de Quilicura, mesa 3.27 Esperamos que no demore mucho La última vez que hubiera todo rato pegado acá Pero no veo ni fila afuera Esta traje, agua, audífono Para tener una espera no tan desagradable como la última vez Bueno, no había fila En mi sala no había nadie más Así que entré y voté Probablemente me demoré más en llegar que en todo el proceso Feliz por los procesos democráticos, ¿no? Un poco triste por la baja calidad del debate y el discurso De cada sector que está involucrado O de cada posición en realidad, bueno El día de hoy en Chile se está empezando a cabo un proceso democrático Un plebiscito o referéndum Quizás lo conocen en algunas partes de Latinoamérica Es una consulta ciudadana, vinculante Quiere decir que el resultado sí va a definir el futuro O al menos va a generar una acción obligada No es una consulta nada más de opinión Se escribió una nueva constitución por una... Esta asamblea no estuvo exente de polémica Y obviamente una situación tan importante en un país Va a generar dos bandos muy fuertemente marcados Yo no voy a decir cuál fue mi voto Voy a usar mi derecho de privacidad del voto Pero bueno, feliz de estar participando Hoy el voto es obligatorio en este plebiscito Estamos finalmente todos los ciudadanos mayores de 18 años obligados a votar Y espero que el resultado, no sé, nos lleve a algo mejor Bueno, segunda etapa del día Ahora me queda... La jefa está esperando y vamos a ir a Guayguay a hacer un poco de mountain bike Pero ya entregué la cámara, vine a votar y ahora vamos a pedalear A todos estos siempre en bici Ah, y ahora con casco No quiso manejar Te gané el cachipún Te gané, fue cachipún, gané el tic No, yo le pedí que manejara y me dijo que no y bueno Aposté todo a un cachipún y lo perdí A un pedra, papel o tijera, como diría la pupi Pero te lo pedí o no? Pero yo te dije cachipún No, la jefa no sabe que hoy estoy haciendo un vlog Un vlog Pero por qué no me dijiste? Hay talento, no hay apoyo, weón Ojalá no suba esta wea porque me daría vergüenza Vamos entonces, camino a Guayguay Y como les dije, a cerrar el día, son las 5 de la tarde Traigo la cámara nueva, espero poder probarla, hacer algunas tomas Voy a probar la correa de cámara de tres puntas Que hicieron los amigos de Pinchazo Bugs Así que aprovecho el tiro y voy a hacer la intro de ese video Hola, ¿cómo están? Hoy es día 4 o 3 Puta, no sé, porque hay dicho 4 veces, hola, ¿cómo están? Sí, pero es que este es para otro video ¡Gracias! ¡Gracias! Están diving. ¡Hugitoriones y bailarón, hagas! Kindle velo 로de thirty-todünd A recuerda Un note Con la marcha Fulgen O ¡Vamos a ver mi máquina! Creo que hace mucho tiempo no subía tanto a ti O sea, para mí fue la vida Nítido desenfocado Probar un poco la cámara y ver cómo resultaba Pero me parece que no grabé nada Estamos debutando y obviamente esos errores están permitidos Pero acá estamos una vez más en Guayguay Guayguay que nunca falla Ya, ¿Algo que decir jefa o no? ¿Dónde vamos ahora? ¿A dónde? ¿Qué hay allí? Oye ya son las... Son como las 7... perdón 6.20, 6.25 Estamos con los últimos rayos de luz Mi idea, que loco Mi idea era subir Hacia Fuentes Y grabar un poco el atardecer Pero andamos sin luces Se está poniendo fresco Si me lo veo sin luces Si me lo saco en una ranita del otro día Ya, ¡vamos entonces! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy yo estoy preocupado solo de la cámara de la espalda Tiene un pelín de miedo Pero les puedo contar que no se mueve nada Absolutamente nada nomás Hola, hola Hola ¿ed reminds? Kaz ¿es macho? ¡Macho! Está todo sucio. Sí, la cruzada por el agua... Le gustó. Este es el vlog del día de hoy, domingo de plebiscito, esperando los primeros resultados. Nos vemos, cuídense, suscríbanse, compartan, comenten. ¡Chao!